Me parece que a ti se te acabó el silencio Un verano te canta dentro del corazón Me parece que hoy te gustan más las rosas Y la vida y sus cosas se te brindan mejor Me parece que ya extraviaron tu sueño Te buscaron un dueño, los duendes del amor Me parece que a mí se me acabó la historia La tristeza me erudera a comenzar otra vez Me parece que hoy te me fuiste muy lejos Donde ya ningún ruego te pudiera alcanzar Me parece que ya me di cuenta quién era Ese hombre sin ti Un agente cualquiera Y ese soy yo Ese soy yo Nunca más estarás solo Si quieras o no me tendrás a tu lado para siempre Para siempre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video